Muchas gracias, Aymar. Bueno, yo creo que nos has dado un montón de materiales sobre los que vamos a poder seguir hablando más adelante. Os propongo que hagamos como en la sesión de ayer, que escuchemos a nuestros dos participantes de la mañana y que luego tengamos unos minutos para preguntas y respuestas. La segunda persona que va a participar hoy aquí con nosotros no pertenece a las redes del programa de estudios, sino que yo llegué a conocerla de una manera un tanto habitual, pero ya quizá más habitual en otros contextos también, puesto que, como sabéis, en Sevilla y en el equipo de investigación que había coordinado también BNV, al que pertenece tanto Pedro G. Romero como Miguel Bellioc, del que habéis oído hablar ahora mismo Aymar, en ese grupo se ha montado una plataforma de estudios flamencos en la que trabaja la persona que vais a oír hoy, que es Alicia Navarro, con un proyecto que se denomina Marcas de Bastardía. Y bueno, Alicia me escribió directamente para decirme que estaba trabajando sobre las prácticas feministas, sobre las cuestiones de género y de sexualidad en la historia del flamenco, y en las prácticas que más ampliamente, ya veréis que de manera complicada, podríamos decir de momento flamenco, ya veríamos después qué son, y inmediatamente yo le dije a Alicia, bueno, tienes que venir a contárnoslo, porque me parecía curioso que, a pesar de la inflación de la cultura flamenca por todos lados, en el contexto español, y sobre todo para aquellos que no vivimos en España, que siempre de alguna manera tenemos que acabar echando una cancioncilla flamenca, aunque no sepamos muy bien qué es aquello, es decir, siempre estamos como abocados a definirnos, es un poco nuestra definición esencial, como para los latinoamericanos, precisamente lo tropical, pues aquí de repente uno va colgado con la historia del flamenco, aunque no conoce esa historia, y además hay muy pocas, me parece, y Alicia nos lo contará, muy pocas referencias, tanto críticas como de análisis, y ya no os digo nada si pensáis en las prácticas específicamente feministas, o marico, bolleras y trans en el flamenco, hay muy poco trabajo realizado, con lo cual inmediatamente yo le dije a Alicia, bueno, tienes que venir a contarnos esto, y yo sé que es un trabajo que ya está llevando a cabo en este momento, es historiadora del arte, investigadora y escritora independiente, es andaluza, como ya vais a ver, y está trabajando en su tesis doctoral sobre el flamenco y la performance y la cultura visual desde los orígenes del flamenco hasta Israel Galván, y bueno, y hoy nos va a contar algunos elementos de esa investigación en curso, así que bueno, muchas gracias Alicia por estar aquí con nosotros y adelante con los faroles. Bueno, antes que nada agradecer a Beatriz por invitarme, a vosotros por venir y al museo para acogernos, y sobre todo a Miriam y a Pilaria, y a Frances, que seguro que no lo pronuncia bien, pero perdón, porque eso no me sale. Bueno, un primer momento, perdonad, porque me ha dejado listón altísimo, a ver qué hago yo aquí un poco con los faroles, como decía Beatriz, y os voy a arrastrar un poco a la parte más historiográfica, aunque un flamencólogo si me escuchase se llevaría la mano a la cabeza, porque vira mucho de eso. Y aunque el flamenco, como sabemos, es una construcción sumamente moderna, de hecho es de la época de las vanguardias, se percibe como algo fuertemente identitario y como algo antiguo, como algo ancestral. Ya recordamos incluso aquí las propias teorías del orca, del duende, que nace de la sangre, entonces como voy a llevar a este mundo de sangre, semen, muerte, vida y pulsión sexual, pues perdonadme un poquito así el contrapunto. Bueno, bajo este título, como os comentaba, cuerpos feministas, cuerpos fragmentados y cuerpos adheridos a la estética flamenca, reside no solo un deseo, sino la necesidad de mirar la historiografía estética flamenca del otro prisma, desde un nuevo punto o marco de análisis e investigación. De hecho, la investigación de la que deriva esta conferencia y de la que os habla Beatriz, es solo un primer acercamiento, ya que queda muchísimo, muchísimo por hacer, como veremos ahora adelante, al estudio, análisis y cuestionamiento de las relaciones estéticas y tensiones biopolíticas producidas entre flamenco, capitalismo, sexuación, prácticas queer y trans. Partiendo de lecturas cruzadas, deberíamos intentar generar, y en eso espero que me ayudéis, un nuevo marco de análisis que ayuda a repensar las diferentes formas históricas de presión y dominación, en el mundo flamenco, o lo que es igual a una genealogía del cuerpo flamenco, que nos ayuda a entender no solo las contraficciones político-estéticas de este o los puntos estéticos de fuga, sino las propias ficciones políticas, como son la identidad sexual, la raza o el género. Siguiendo esta idea de puntos estéticos de fuga, encontramos así a unos travestis bailando sevillanas desnudos en la criolla de Barcelona y firmados por el cineasta francés Julien de Bouvier en el año 1935. Este y otros movimientos de contestación somatopolítica van a ser muy importantes para el flamenco, llegan a nosotros de forma visual con un fuerte marcado corporal ya desde sus inicios. También encontramos a Trinda la Cuenca, travestida de hombre, una de sus atracciones con la coquinera, esta sí vestida de mujer, que le gustaba especialmente hacer, a Carmen de Granada, a Cristóbalina Suárez como Manolo Caracol y Belén Maya, vestida de Lola Flores, haciendo uno de los famosos partes del espectáculo, la película de Amor Brujo. Pasamos, por ejemplo, a las cantadoras por antonomasia de La Niña de los Peines, o Teónica La Periñaca, o La Niña de la Puebla, como sabéis, ciegas. ¿Cómo os contaba cantadoras por antonomasia en un tiempo en el que el cante y el toque se erigieron como especialidades puramente masculinas, quedando así excluida la mujer de este ámbito profesional? Hasta llegar a Maite Martín, o antes de ella, el controvertido Ocaña, travestido de gitana andaluza, sobre sus tan queridas botas raídas, que ayer contaba Beatriz, que sin duda es una de las imágenes más icónicas, esa que se ve a Ocaña en el cementerio, con sus botas y con vestimenta folclórica. Unas botas que sin duda son la última separación a una tierra cementerial, donde los cuerpos de aparatos somáticos no quedan olvidados. Bien, antes de empezar con el relato de este cuerpo, de esta historia del cuerpo flamenco, de esta genealogía política del cuerpo, me gustaría situar un poco donde estamos, en la historiografía artística aplicada al flamenco, ya que, bueno, no sé qué acercamiento teórico tenéis a esto. Bien, las producciones artísticas insertas en el flamenco y el flamenco en sí han sido ignoradas por casi la totalidad de la historiografía artística. Nos encontramos ante un terreno casi inexplorado por la historia del arte y con una problemática de herida. Esta problemática, que supone el que no tenemos prácticamente fuentes, es que si la hay se han perdido, en que muchísimas no son serias, inventándose los orígenes y fechas, que ni siquiera hay una buena documentación, etc. Prácticamente el único caso de una buena documentación es la que han hecho la rosa del Vietnam o el archivo Cañí con la figura de Ocaña. Así que os podéis imaginar que es todo un maremándum y una dificultad tremenda para encontrar este tipo de imágenes, como es a lo mejor tin y dar la cuenta travestida de hombre. Si bien es cierto que hay algunos intextos muy interesantes y que deberíamos recuperar, que os animo si tenéis tiempo, os interesa este tema, como son los producidos en la mitad del siglo XX por Asger Young y los situacionistas en relación a la guerra civil española, él llega un poco aquí de casualidad, porque lo meten en la embajada española en París y de repente se encuentra con una documentación tremenda de la guerra española y se interesa por esto. Después, por ejemplo, está Benjamin Constant con su New Babylon, esto sí es sumamente interesante, ya que realizó la maqueta de un campamento nómada gitano a la afuera de algunas ciudades de Italia. O Alice Becker Hoy, su estudio sobre el argot germano y la jerga de las clases peligrosas, entre las que se introduciría los flamencos en 1993, o bueno, Debord o Battelle. Y ya saltamos directamente a Pedro G. Romero, Didi, Uberman, Patricia Molli, Ortiz Nuevo, y todo esto se queda en medio sin que tengamos ninguna fuente. Y como veis, ninguno de los nombres que he mencionado es español, o sea, que tampoco como que aquí nos interesa mucho, se lleva el tópico, el franquismo lo lleva el trópico de forma brutal, es una situación bastante compleja. Pero bueno, como he dicho, perdonadme, porque ahora de repente os saco y os meto directamente en la Edad Media, así que ya veremos por qué. Si me lo permitís, me gustaría empezar con una cita de Miguel Ángel García referida a la Esmeralda. Esto es una figura o imagen literaria que nos da Víctor Hugo, como sabía, en Nuestra Señora de París. Esmeralda dejará caer una moneda escondida en su pelo, y el tintineo de esa pérdida, que nos habla de la capitalización de signos que se ha llevado a cabo en ella. Esmeralda es un botín óptico, cuerpo hecho en definitiva, con los restos de todos los cuerpos de la historia. Bien, así que es el año 1482, y nuestra historia comienza con la fiesta de los locos. Una híbris de origen folclórico, como sabéis, esta fiesta de los locos, una de las fiestas relativas al origen folclórico, es carnavalesca, como casi todo este tipo de fiestas. No se oye, perdón. Sí, fenomenal. ¿Ya? Un poquito mejor, lo siento. Híbris de origen folclórico, como os comentaba, que es relatado por Víctor Hugo en Nuestra Señora de París de 1831. Así que una gitana baila provocadoramente, girando como un torbellido. Esta figura realmente se llama quiebro. Está claro que Víctor Hugo no iba a poner quiebro, porque no tendría vida de este tipo de cosas, pero siempre que hablemos de una gitana que baila provocadoramente, girando como un torbellido, la figura del baile flamenco que lo designa quiebro. Contemplamos, como no podía ser de otra manera, la esmeralda, o mejor dicho, al inicio de la genealogía política del cuerpo flamenco. En nuestro caso, como veis, es un pequeño cuerpo de gitana que representa no solo uno, sino todos los cuerpos de la historia, insertos en las cartografías de minorías, como veremos, esto es importante, por sus relaciones de opresión y dominación. Opresión y dominación que llegan a nosotros por medio de la verdad y el poder falocentrista patriarcal. Siguiente a esta idea, encontramos como manifestación visual más clara del cante, el toque y el baile, es decir, del flamenco a los tangos. En palabras de la gran bailadora Matilde Coral, escrito, la actitud de los tangos, el tango es la madre del cordero. Eso es prohibitivo, pero es maravilloso, como todo lo prohibido. Ese gitano detrás de esa gitana, imitando un falo, vamos, con la chaqueta así abierta de pierna. Bueno, escucharla ya mucho mejor. Está en un ciclo del Instituto Cervantes en Madrid, si queréis, después paso. Pero, ¿por qué quiere, o por qué dice Matilde Coral que el tango es la madre del cordero? ¿Por qué, o dónde reside la prohibición, o por qué el falo se inserta como núcleo de dicha prohibición? Bueno, como os veo mirando esta especie de cartografía, seguro que va a performar, permutar y cambiar muchísimo de aquí, cada que se terminen, si alguna vez se pueden terminar, los estudios del flamenco desde estos puntos de vista o estos nuevos marcos. Bueno, como decía, ¿dónde reside la prohibición, o por qué el falo se inserta como núcleo de dicha prohibición? Gracias a Foucault y a la historiografía de la sexualidad inaugurada por él, entendemos que porque hay en el sexo, escriba precisamente lo esencial. Desde el cristianismo occidente no ha dejado de decir, para saber quién eres, mira en el interior de tu sexo. No hay eso en nada, ¿sabes? Y te lo sueltan así. Después Foucault hablaría que esto es una especie de trampa y tal, pero no podemos meternos en eso. Bueno, el sexo ha sido siempre el núcleo donde se anuda a la vez que el de venir de nuestra esencia, es decir, de nuestra verdad de sujetos humanos. Este matiz de prohibición, acercándonos más al flamenco de nuevo, llega a nosotros por medio de los tangos. Los tangos, como sabéis, son un baile gitano, y aquí sí es importante que entendéis que por eso mido a la Edad Media, y es que los bailes gitanos son anteriores a la eclosión del flamenco. Por supuesto, el flamenco y los palos, llamado ahora, beben de esos bailes gitanos, pero estos bailes gitanos, como bien expresa su nombre, son gitanos. Son producidos y llegados a España por los tres siglos, desde el siglo XV al siglo XVIII, en el que antes de hibridad el lupen proletariado pre-flamenco y el grupo nómada llegado a España es de un punto, vamos, no se sabe de dónde, o escurridizo de Europa del Este. Bien, entonces, como os comentaba, el matiz o el cariz de… Se me ha ido un poco, ¿verdad? Ah, sí que no se oye nada. Venga, tú, bueno, ahora se oye un poco demasiado. Este martir de prohibición llega a los tangos por su semejante a la zarabanda, dicho baile gitano. Fue prohibido ya en tiempos del rey Alfonso X el Sabio. Para que os hagáis una idea y entendéis por qué os he metido en la Edad Media, aunque esto sea una construcción totalmente moderna, como veremos a continuación. Y se caracterizaba por sus figuras grotescas y pecaminosas. Así que encontramos como núcleo no solo de la prohibición, sino de todo el constructo identitario del cuerpo del linaje del cuerpo soberano al falo. Me encontraríamos así al falo sexogénero, como punto neurálgico de articulación, también en los códigos normativos del baile flamenco, como sabéis, cuyos modelos técnicos y sociales de sexuación los han caracterizado tradicionalmente. Pero, claro, ya decía Butler que la verdad de género se presenta en el ámbito de la estética. Y en el flamenco este llega a nosotros de forma realmente potente, naciendo de la pulsión sexual de Battelle o de las últimas habitaciones de la sangre, donde, según García Lorca, el duende es despertado. Aquí, si me lo permitís, me gustaría hacer una cuñita para quien no lo sepa. En teoría e historia del duende flamenco de García Lorca, él hace una diferencia clara entre la musa, el genio y el duende. Si la musa y el genio llegan a nosotros desde fuera, desde un ente abstracto, el duende nace, como os contaba, de las últimas habitaciones de la sangre, de dentro, de las entrañas. Esta idea es sumamente importante en el flamenco, la idea de vida, muerte, tierra. La estética y formas corporales en el flamenco hunde, como veis, su raíz en estos lodos del régimen antopolítico para constituirse y reinventarse hasta llegar a la parodia, a la mascarada, como culmen de autocreación de identidad. Al aplicar la crítica y práctica feminista a la historiografía flamenca, obtenemos un estupendo filtro hermenéutico que se proyecta hacia el pasado, pero también hacia el futuro incide en el presente y que nos permite leer estos trabajos de flamenco-flamencas puntuales para configurar una nueva cartografía del cuerpo flamenco, puntos que se unen para formar un mapa muy interesante basado en la lucha individual contra la presión y dominación falocentrista y patriarcal en el ámbito flamenco. Es curioso cómo la lucha o cómo la historiografía feminista se encontramos colectivos determinados y organizamos en esta lucha, pero en el flamenco nunca. Solo son casos puntuales e individuales. Andalucía, esta tierra de retraso en la que el flamenco como género artístico eclosionó a mediados del siglo XIX, fue el germen perfecto para la integración, adopción, asimilación del frente gitano que llegó a España tras diseminarse por toda Europa a finales del siglo XV desde un origen geográfico en escurridizo. Se ha investigado muchísimo sobre este tema, como decía Alice Becker-Joy, una de ellas, pero no se ha encontrado el origen de la cultura, de la cuna gitana, de dónde partieron. La verdad es que ellos achacan una de las claves de que no se encuentre el origen a que los gitanos siempre mienten. Si unimos esta idea a las canciones del propio Camarón en la que nos dice que yo no sé quién soy ni lo pretendiera, igual entendemos un poquito mejor esto, porque tiene mucha tela. Ellos hablan que te dicen por delante una cosa, por detrás otra. Y es que, como veremos, esto según la edad de Jampa, del lupen proto-flamenco como Jampa, que tiene sus propias reglas, sus propias leyes y que escapa a la norma. Y que, por supuesto, nunca se fía ni del poder soberano, ni del nacional, ni del internacional, ni de nada. Solo en ellos, y esto es bastante importante, incluso en la actualidad. El flamenco trabaja de manera específica con toda una serie de técnicas de producción del cuerpo y construcción de la subjetividad propias del lupen proto-proletario andaluz, gitanos y no gitanos, siendo estas, como vemos, de origen premoderno. Y es en este caldo de cultivo donde surgen también las contraficciones político-estéticas del flamenco, como, por ejemplo, yo os comentaba, Carmen de Granada, José León. Como este caso de José León, la escribana, es bastante interesante, puesto que son dos figuras o dos agentes activos en un mismo cuerpo. José León, cuando estaba vestido de hombre, era, perdón, el cantante José León, y cuando se travestía, se convertía en la escribana. O sea, cambiaba incluso hasta de nombre. Esto es brutal. Y tenemos que entender que esto pasa a principio, en la primera mitad de la eclosión del flamenco, o sea, a finales del siglo XIX. Bien, como os contaba, el flamenco trabaja con toda una serie de técnicas de producción tanatopolítica. Y en este caldo de cultivo donde encontramos a este tipo de personajes. El caso de Trinidad a la Cuenca, vestida de hombre, una de sus actuaciones, como he dicho antes, junto a la coquinera, que es, como podemos ver, un activismo en torno al trabajo y la estética como vestimenta sexual. O la genial estiánica La Piriñaca, La Niña de la Puebla, La Niña de los Peines, cantadoras por antonomasia. O también la figura de Enrique el Cojo, el Cojo Pelayo, La Niña de los Cupones, Sorda. Todo este elenco de personajes, veremos la importancia que tiene en el flamenco. O, por ejemplo, La Boca Negra, una de las poquísimas mujeres dedicadas profesionalmente a la guitarra, lo cual es bastante raro si tenemos en cuenta que si tiramos de archivos arqueológicos, que en la primera etapa del flamenco sí que tenemos de dónde tirar un poco. Y esto es porque el flamenco fue muy, muy retratado por los viajeros que verían tanto de Inglaterra como de París, Alemania, etc. Vemos a muchísimas mujeres, tanto a las puertas de su casa como a los cafés cantantes, que como sabemos, una de las primeras etapas del flamenco, con guitarra en mano. Pero de repente, se introduce el capitalismo, se introduce estos ciclos industriales, y a la mujer no se le permite tocar la guitarra. Es cuanto menos curioso. Molas regresoras bailadoras pastor imperio o argentina. Siendo esta última la primera bailadora española en montar una compañía de danza propia, dando un giro de tuerca a la regla de visión sexual del trabajo en el flamenco, y generando a su vez flujos estéticos transversales entre flamenco, teatro y modernidad. Si me lo permitís, para haceros una idea de todo este mundo y de lo que conlleva estéticamente y visualmente, me gustaría leer un trocito de la muy famosa cita de Eugenio Noel, Lo que hay en los bailes de pastor imperio, escenas y andanzas de la campaña antiflamenca. Como podéis ver, estaban en contra del flamenco. Pero a ver qué dice, los que supuestamente estaban en contra de este flamenco. Su baile abre ante nuestros ojos una plaza de toros, un día de sangre, la muerte de Dominguín, la giralda de Juan Raz, el sol entre nubes de polvo producida por los carruajes que van a la plaza, la sangre de los caballos en la arena del circo, los gritos de impaciencia de 50.000 espectadores, el patio del presidio un día de riña, el corazón de un torero guardado en un frasco de alcohol, el mapa de España ocupado por un circo gigantesco cuya única puerta diera Gibraltar, la dolorosa saludada con saetas, diez millones de hombres en la miseria corriendo detrás de la tartana que lleva a los toreros a la plaza, la muerte de Carmen en la plaza de Sevilla, un falo monstruoso colgado de la lanza de la bandera nacional, seres espantosos arrojando en cubos al océano la sangre de los españoles, el volapié, la suerte de recibir, la capa de lagartillo, un cartel de toros ocupando una página de la historia nacional, un flamenco pisando los huesos de sus padres en el cementerio. Sigue la cita y termina diciendo más, mucho más. Viendo bailar a esta mujer se concibe que España lleve seis siglos de retraso a los demás pueblos de la civilización. Así que todo esto y mucho más solo con ver bailar a Pastor Imperio. Pues ahí lo dejo. En fin, veamos un poco por qué. Pero ¿dónde residen estas diferencias, esta pulsión, estas técnicas de producción del cuerpo y construcción de la subjetividad propias del lupensexopolítico andaluz? Para que la norma admita el travestismo de Trinidad a la Cuenca, Carmen de Granada o José León la escribana a la segunda mitad del siglo XIX. Deberíamos así entender que Lupin Proto Flamenco se integra dentro del concepto de Jampa del que nos habla Batel en su artículo La felicidad, el elortismo y la literatura de 1949 publicado en la revista Critique. Es decir, que constituye uno de los únicos dos agentes que escapan a la norma. No que se quedan fuera de la norma, sino que ellos, por sus relaciones internas, tienen la capacidad de escapar a dicha norma, es decir, a la razón y a la ley. Bien, estos dos agentes son uno el Jampa, como he dicho, y otro el Rey. Son los dos extremos brutales. Bien, pero ¿por qué? Veamos un poco y Batel nos ayuda, como podéis entender bastante esto. Porque como cuenta Batel en un mundo en el que vivimos y en el de la eclosión del flamenco, nada se puede equiparar a la caprichosa excitación de aquellas masas que indóciles de razón secundan los movimientos de violencia de una sensibilidad exacerbada. Pero aunque en un tiempo en el que el sujeto de forma individual y colectiva debe dar cuenta y obedecer en todo a la razón, esto es decir, a la ley, hay residuos que dan cuenta de las pervivencias del pasado, de la posibilidad de las pervivencias del pasado. Y una de estas es el Jampa. En nuestro caso, podríamos decir algo así como un Jampa andaluz o un Lupe en protoflamenco, escapando al control por su violencia taimada y manteniendo así la excepción de energías absorbidas por el trabajo, es decir, el capital. Esto lo encontramos en la eclosión del flamenco, pero de repente el capital sí entra en el flamenco. Esto se uniría al régimen disciplinario biopolítico, que aún así debemos entender que entra un poco más tarde en el flamenco, porque cronológicamente la propia eclosión del flamenco pertenecería a este ámbito, pero se introduce más tarde. Bien, pues se introduce el capital, se introduce estas energías absorbidas por el trabajo, se aleja un poco el origen de Jampa y a la mujer se le prohíbe tocar la guitarra, en el baile veremos ahora qué pasa, etcétera. Bien, en un primer momento el surcarecía, como he comentado, relaciones políticas de dependencia, siendo la causa principal del desarrollo de estas formas culturales autónomas. Ya decía Marx, quien definió el concepto de Luper en proletariado en la ideología alemana de 1845, muy ligado al concepto de Pobel, que se traduce por Chuma Populaccio, que este grupo social se separaba de las clases bajas de trabajadores, un grupo social que constituía lo peor de lo peor, que eran libres, comprables y corruptibles, que era una masa no productiva de cuyas prácticas asociadas más las situó fuera del capital. Bien, no nos extraña entonces que Carmel en su carta a Carlos Cafiero describiera a esta multitud lupen, y cito, como el partido de las funanas y los gitanos. A él solo acude la descontenta masa campesina, iluminada y esotérica, mística y alotada, o esos sarnosos limpia botas, mendigos y sicarios, que inevitablemente son tan enemigos del proletariado como la reacción. Cuando el proletariado triunfe, deberá aplastarlos. Pero curiosamente en Andalucía no fue así, y no porque como en el resto de Europa no fuera una masa perseguida, sobre todo teniendo en cuenta el caribe ni agitana, o no se le atribuyes las mismas características negativas, puesto que ya nos cuentan en que lo paneo que sí se hace, y de hecho ellos suman todas estas características al sur español, sino porque, y aquí está la clave quizás, porque el cultivo socioeconómico en el que se asentó el colectivo gitano generó uno nuevo a librerar con el lupen ya existente en esta geografía, dando como resultado el lupen proletariado andaluz, gitano, sino gitanos al que se conoce como los flamencos. Esta, sin embargo, como podemos ver es una forma de estar en el mundo, no es simplemente una producción artística, que creó su propia identidad partiendo de esta hibridación. Un grupo social que creó un universo estético al partir del canto y el baile suburbial. Por tanto, la construcción del flamenco es absolutamente moderna y parte y nace al mismo tiempo que despegan las vanguardias históricas y, sin embargo, vemos en ellas una antigüedad, una unión a la tierra, etc., etc. Bien, la idea de genealogía del cuerpo o genealogía política del cuerpo aplicada al flamenco tiene como punto de partida un tiempo de técnicas tan antopolíticas de castigo, restricción de cuerpo y muerte que germinaron y enraizaron fuertemente en esta geografía, carente de relaciones de dependencia política tanto externas como comentaba, al no ser ejercidas por el soberano. Esto es bastante curioso ya que España y el Jampa acampan sus anchas desde el siglo XV al siglo XIX hasta la aparición de la Ilustración y Fernando VII. Antes no tenía ningún tipo de relaciones de dependencia políticas externas e internas ya que el Jampa escapa a la norma como comentaba y que no era carente de humores que mancaron su piel escribiendo una nueva identidad fuertemente unida al margen de la parodia o la mascarada y el diferencial muerte-vida. Este diferencial muerte-vida que sin duda rige toda la estética flamenca uniéndose así fuertemente a la idea de tierra como germen de vida y fin de muerte cementerial nos remita a su vez a la idea de Batele puesta en relación al hombre soberano de Sade y en la que afirma que el exceso lleva al espectador y a quien lo produce a un momento en el que el pensamiento que rige la voluptuosidad se apodera del ser eterno. Esto es lo coloniza. Esta colonización, este exceso ha delimitado lo atrayendo del sur de España para el otro, ya sea este otro andaluz, español o extranjero. Me gustaría con la acción de esto leer una pequeña cita de Cissec en Amor sin piedad, no referente al flamenco, pero que creo que nos puede dar un punto de vista de esta idea colonizada. La homología es inquietante, es inquietante. En ambos casos, el dar rienda suelta a su más íntima subjetividad, y aquí está la clave, es experimentado por el sujeto como un ser colonizado, por algún tipo de extraño paráxito que se apodera de él en contra de su voluntad. Algo así como cuando nos ronde incesantemente en la cabeza una melodía popular muy común. Da igual cómo la combatamos, siempre terminaremos sucumbiendo a ella, a su poder mimético. Bien, tanto el exceso que nos lleva al distraer la parodia de la mascarada, como estos residuos de conducta que escapan al anorme y cuyo origen es el campo, constituyen precisamente las principales diferencias que partiendo de las técnicas tanatopolíticas de producción del cuerpo y construcción de la subjetividad permiten el travestismo de Trinidad de la Cuenca o la Escribana, etc. Así como la integración plena, como os contaba, de la mujer, no solo en el baile, sino en el toque y en el cante en los inicios del flamenco. Algo que, como sabemos, se rompe con la aparición del capital. Bien, así que estos fueron capaces de construir todo un autorrelato de autenticidad, unos signos que los delimitaran y los legitimaran ante el otro y un mito que los encunara. Partiendo de estas diferencias que, aunque el poder falocentrista y patriarcal quiso enterrar y nunca conseguiría, ya que se encuentran en el origen mismo del flamenco. Aunque fue difícil, le costó su trabajo para un cuerpo feminista tan oprimido que casi no tenía aire para respirar, digamos que las ráfagas del jampa volverían para incluir o despertar en los corazones de estas heroínas de su propio cuerpo la verdad de sujetos que escapan al poder. Bien, y en medio de lo que posibilita el escape o estos puntos estéticos de fuga, estas contraficciones, no es solo que la parodia de la máscara de el disfraz. Esto posee suma importancia en el flamenco. Dicha utilización irónica del disfraz aplicada a la máscara como mecanismo de lucha, como os comentaba, posee gran arraigo en el arte y la cultura flamenca. Bien, la ejecución de estos constructos se traduce un poco más en lo que estamos viendo en este seminario, es la utilización y la permutación de los constructos de feminidad y masculinidad. En los casos, por ejemplo, de José León o Trinidad de la Cuenca, permutan dichos constructos convirtiéndose en una proto-brand o la escribana, que, sin embargo, y debemos tener en cuenta que se autoproclaman como verdaderos primas culturales que llegan a nosotros con la fuerza de la Bat o la drag queen de Judith Butler. La ejecución de los códigos normativos en el baile flamenco parte de la diferencia que se establece entre tener y ser falo, es decir, entre los constructos de masculinidad y feminidad que parten a su vez de los criterios falocentristas de designación de las habilidades relativas a dicho sexo. Esto va a ser muy importante. Encontrándonos así imágenes corpóreas como la propia emeralda que han llegado a definir aspectos sociales, sexuales y culturales de la mujer flamenca hasta prácticamente nuestros días. Según Beatriz Preciado en relación a las teorías de Diantor, la masculinidad se presenta, como sabéis, como un principio de extensión, mientras que la feminidad como una obligación al pliegue, limitando y discapacitando e invisibilizando a la mujer, generando a su vez y por medio de estos géneros performativos de reaprendizaje y de realización una definición de los límites de lo privado y lo público, transformando así el espacio de acción política y corporal. Bien, el baile flamenco se rige también por este constructo de feminidad-masculinidad, quedando perfectamente limitado lo correcto o incorrecto del uso del torso y los apéndices. Los apéndices son los brazos, las manos y los brazos, en el caso femenino y en el masculino. Mientras que la mujer baila de cintura para arriba, el hombre lo hace de cintura para abajo. O sea, mientras la mujer baila de cintura para arriba recortando esa obligación al plegado, el hombre lo hace de cintura para abajo expandiendo su fuerza y precisión. Pero sin duda lo más evidente de este plegar femenino se ve en el vestir flamenco, en la propia vestimenta folclórica, al asociar claramente el diferencial sexual, promoviendo una vestimenta que significa el total constreñimiento de la modificación y motricidad de la mujer. por supuesto no encontramos esto en las bailaoras actuales, pero si echamos la vista atrás y no estas contrafecciones político-estéticas como la de Carmen de Granada nos damos cuenta que bueno, hasta el punto de que por ejemplo cuenta Matilde Coral o muchísimas bailaoras que no se puede levantar la bata de cola más allá de la espinilla. O sea, es feo, no se puede, no puede, una flamenca no puede enseñar la carne nunca. Si bien sabemos que ya ha entrado finales del siglo XX se acortan los trajes de gitana, las mangas, pero no se genera así estos constructos de creación que parten de las normas de lo posible y no posible en el flamenco. Podemos afirmar entonces que la identidad en el flamenco es sin duda un lugar de acción, un lugar donde las identidades estratégicas y negativas como bollo y maricones, como bats, como drag, como veremos como creep, como inválidos, se convierten en lugares de resistencia de la norma. Es decir, lugares comunes de lucha insertos en la identidad nacida del jampa que siempre desconfía del poder y a los que se le une todo un elenco de sujetos pertenecientes al margen que vieron en dicho mundo el lugar perfecto para desarrollar su búsqueda interior. Debemos entender que tuyidos, monstruos humanos, travestis, locos, en definitiva normales, entran como agentes propios y plenos en la cultura flamenca. Quizás entendemos por este caldo de cultivo que se permitan las contraficciones de estos sujetos raros en el ámbito flamenco. Esto queda integrado así en esta familia indefinida de la que Foucault llama normal y de la que dirá se forma a partir de tres elementos cuya constitución, como sabemos, no fue sincrónica que deriva de todo un conjunto de instituciones de control a finales del siglo XIX, que como sabemos también actuó duramente sobre la sexualidad. Bien, estos agentes raros, estos sujetos bautizados como anormales, como monstruos humanos, entran en la escena artística contemporánea como si de las siete yeguas del apocalipsis bíblico se tratase. se alejan de la corporidad del jinete, de la corporidad del sujeto falocentrista y patriarcal y se introducen en la de la yegua, es otro cuerpo, otro diferente. Así que se trata y constituyen no para el mundo flamenco sino para el exterior lo peor de lo peor. Pero sin embargo, para el flamenco son los grandes herederos, son los grandes sujetos dolientes que por medio del duende generan geniales contraficciones somatopolíticas o políticoestéticas, mejor dicho. Un arte de máscara, disfraz y fuerza de muerte que nace de forma inconmensurable y las extrañas del sujeto doliente, sujeto que se anuncia a sí mismo como raro, diferente y anormales luchando contra el poder que los designa. Ya no habla García Lorca en referencia a un concurso de baile que se dio en Jerez de la Frontera que se llevó el premio a una vieja de 80 años en contra de hermosas mujeres y muchachos como él dice, porque tenía que ganar y ganó aquel duende moribundo que arrastraba sus alas de cuchillos oxidados por el suelo y es que realmente lo único que importa en el flamenco es la ausencia o presencia del duende, punto. O sea, no importa si eres discapacitado, si eres mujer, si eres tuyido, no. Así que estos anormales se constituyen como sujetos plenos pero esta historia gracias al cuerpo no se podría completar sin la fase actual en la que encontramos el cuerpo del capital que nos lleva en una cartografía visual a la idea del cuerpo como cíbor. Cuerpo ensamblado con prótesis provisionales o permanentes. Aquí encontramos a las figuras, por ejemplo, de Israel Galván o Rocío Molina en este espectáculo Redux, el final del estado de cosas, llega un momento en el que Israel se coloca unas prótesis mamarias directamente y por ejemplo en el caso de Rocío Molina podríamos llamar una tecnoprótesis, lleva una bandereta con un neón. Bien, estas prótesis aunque parezcan meros adornos no lo son ya que llevan consigo una potencia de necesidad identitaria y una modificación clara de la sexualidad política del cuerpo. En otras palabras, mujeres, travestis, inválidos, queer, etcétera que reclaman su derecho a evitar el espacio público y profesional como agentes libres y que dan como resultado ese poder y al modelo de sensuación que rige geniales contestaciones por medio de su arte. Recordemos las acciones y actuaciones de activistas de José Pérez Ocaña, sin duda la gitana andaluza más famosa de la Rambla de Barcelona, como actuaciones públicas que se contraponen al espacio doméstico. No ponemos ni debemos olvidar aquí la importancia del proceso de deconstrucción y repolitización que lleva a cargo de artistas flamencos en los años 60, 70 y 80. Y la introducción de la coca, la anfeta, y todo tipo de estupefacientes que se hizo justo en los años 80, recordemos el caso de Camarón, y que es bastante curioso cómo se vuelve a unir otra vez esta idea de flamenco, de gitánismo a la gente. Tenemos un pequeño textito, pero muy interesante, en el catálogo de la exposición que se hizo en el 2009, prohibido el cante, haciendo un guiño a la prohibición del cante que produjo y como veremos más adelante Franco y toda la ideología franquista al cerrar las tabernas. Ya veremos después por qué. O, por ejemplo, la serie Rito y geografía del cante en 1960, que sin duda es un ejemplo perfecto de resistencia a la genial Carmen Amaya, que en los Tarantos, último espectáculo que realizó en 1973 de la mano de Rovira Veleta, como sabéis, en la que Carmen Amaya nos saluda con un sombrero masculino. Sin duda un mito revolucionario y gitano nace ese día, notando a nueva clave. Bien, ahora pasaremos a una serie de casos de estudio siguiendo con esta idea de... A ver... de la serie Rito y geografía del cante de 1970, que os animo si estáis interesados en esto a acercaros a ella porque es brutal. Y concretamente al caso de Cristóbalina Suárez. Un poco lo que... Quiero mostraros aquí a Cristóbalina Suárez o la habitación del útero materno y jugar con la idea del perfecto ángel del hogar, como sabéis, un concepto que parte de la burguesía, en el siglo XIX, bueno, parte XVIII, etc. Bueno, mientras sale Cristóbalina en pantalla... No es extraño encontrar entre las familias gitanas y a pesar de la situación actual del flamenco, ya totalmente volcado hacia el exterior y conocidas todas sus formas, algún miembro con suficientes posibilidades como para estar dentro de la nómina de cantaores profesionales y que, sin embargo, permanecen anónimos. Este hecho se viene dando con relativa frecuencia, pudiéndose encontrar aún personas que, cumpliendo con su tradición con hermetismo y más, tratándose de una mujer, canten o bailen solo en acontecimientos muy concretos, como bodas, bautizos o fiestas de Navidad, sin salirse de los límites puramente familiares. Este es el caso de Cristóbalina Suárez, gitana de Sanlúcar de Barrameda, casada con el cantador Miguel Funi, a quien efectuamos esta grabación precisamente en el medio más propicio para el desarrollo de sus cantes, una fiesta íntima y familiar donde todos los componentes, desde los niños hasta los más viejos, participan en la reunión. La cautiva del mes de maero, las florecitas del año. Me llamo Cristóbalina Suárez, soy de Sanlúcar y vivo aquí en Lebrija porque llevo siete años que me casé y además pues llevo mucho tiempo porque estoy desde unos dieciocho o diecinueve años con una tía mía que ella no tenía niños y me vine yo aquí a vivir con ella y aquí conocí a mi marido en Lebrija y aquí me casé y aquí estoy. Voy a Sanlúcar y cuando en cuando a ver a mi madre y a ver a los familiares pero vamos, mi vida es aquí. Pues en mi casa me gusta mucho limpiar, lavar, fregar y cuidar de mis hijos. Tengo un niño con cinco años que se canta fucoplites de la baila que se llama Fernando y una niña con tres años que se llama Salvadorita que es muy bonita y sabe mucho. En mi familia no hay artista entonces solamente mi prima que es María Vargas y a mí me gustaría que mis niños fueran de oficio como es mi padre y mi hermano y mi familia. Mi marido sí es artista pero vamos, es artista y no lo es porque hace mucho tiempo que podía haber sido artista pero es Matarife y lo hace ahora mismito por tener más no tapas o caza pero vamos, no es el hombre que le tira la inclinación de artista porque a él ha salido muy buenas cosas sin embargo no lo ha aprovechado porque es que no le entusiasma. Los churros los hace mi padre y mi madre pero vamos, esta levanta le amasa a mi madre está con mi madre hasta las 8 de la mañana y después se va a hacer trabajo y es de en la vida. Mi hermano es tonelero porque mi padre hace el vino y mi hermano hace las vacías. Las letras que yo canto pues yo se las he escuchado siempre a mi abuelo que era herrero y se ponía pormigo a dormirme y hay una hermana que yo tengo que le decimos las rubias y se ponía a cantarnos las letras y yo desde chiquita las cosas había... ¿Y la segunda parte la tenemos? Genial. Bueno, veremos como las claves están en gusta limpiar cuida a mi hijo cuida a mi marido son bastante importantes. Bueno, igual no va a salir así que si no sale o sigo. Perfecto. ¿A quién escuchaste tú cuando era una niña? Pues yo a mi abuelo Juan Vargas y a mi tío Perico Frascola y también escuché a una prima mía que le decían la queja que no se podía aguantar de cómo cantaba no se diga que es cantadora pero con un duende que eso es lo difícil en los hitanos. Y además yo no he escuchado a varios cantadores Félix de la Curqueja que le decían en San Lucas Valencia el Viejo y había muy buenos cantadores pero ya claro han muerto y ahora mismito no queda de decir nada más que mi prima María Vargas un primo mío que cantinía también por lo haría muy bien yo en fin porque en San Lucas hay un poco de gitano. ¿Y tú crees que hay alguna diferencia entre el canto que hace un hombre y el canto que hace un hombre y una mujer? Hay diferencia y no la hay porque yo lo que digo que en cantando gitano es lo mismo que gusta un hombre y una mujer. El asunto es tener duende. ¿Pero hay alguna cosa que lo distingue? ¿Será por la voz o por el eco? Yo no me puedo explicar pero vamos me parece a mí que no. Bueno, como veis brutal la pregunta que le hacen, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre el cante de un hombre y el de una mujer? Aunque su respuesta puede parecer un poco injetua y en cierta forma lo es no lo es la pregunta de los productores y el director de la serie Rito y Geografía del Cante como podremos ver. Pero en fin partamos un poco y veamos de forma más amplia esta figura de Cristóbalina Suárez. Esta cantadora fue la encarnación perfecta para el ángel del hogar. Como sabemos dicho ángel constituye una afición biopolítica que redefine a la mujer como madre protectora y amorosa dependiendo de ella la humanización o un universo emocional de los propios hijos. Cristóbalina posee la serie Rito y Geografía del Cante un papel clave. Citando a Beatriz Preciado pues al tiempo que se le concede a la mujer madre una importancia extraordinaria se extrae del cuerpo femenino del ámbito de la producción económica para ser por un lado idealizado y exaltado a través de la figura de la madre amamantadora y cuidadora del hogar la buena madre burguesa y por otro lado marginado y criminalizado a través de la figura de la prostituta. Pero la representación que se nos hace de Cristóbalina de su día a día aparentemente encarnando a esta perfecta mujer de ficción falocentrista que tanto le gustaba al franquismo no lo es. Como buen agente del margen los individuos que conforman el flamenco saben que el mejor antídoto lucha contra la presión y censura política es acervada como la que ejercía el franquismo no es la lucha activa sino la producción de lenguajes soterrados. Utilizar la mirada de la censura del franquismo para devolver nuevas miradas sería algo así como una lucha activista encubierta. Bien, básicamente el objetivo de esto no solo de Cristóbalina sino de la dirección y producción es enseñarnos la intimidad del hogar flamenco antes de esta serie jamás se había hecho nunca se había enseñado el interior de un hogar flamenco que como el de nuestra canta ahora se encuentra en un espacio territorio de intersección entre lo público y lo privado para con esta verdad desmantelar todo el dispositivo de ficción somatopolítica establecida y que producía las diferencias de clases sexo-género raza. Así encontramos a este ángel del hogar que pudiendo ejercer como ya mi mamá nos ha explicado en una vida profesional plena junto a su marido decide quedarse en casa cuando está la trampa perfecta del franquismo o sea una mujer que está feliz de ejercer su encierro de cuidar a su marido cuidar a sus hijos etc. Así que para el franquismo y puesto que no no vos censuran esta serie era un punto clave para exterminar la pluralidad que existía dentro del ángel del hogar de la mujer amamandadora y la mujer prostituta. Pero ¿qué pasa? Que Cristobalina se nos presenta bebiendo alcohol. Esto nos une a lo que os he comentado antes de que en un momento dado el franquismo cerró las tabernas y la cerró porque en este momento se unió fuertemente la estética flamenca y los cantes y estas noches de arte porque se amenizaban con alcohol. O sea que se vuelve a unir otra vez volvemos a encontrar aquí la unión de alcohol mala gente flamenco. En palabras de Timothy Mitchell sostiene que durante el siglo XIX y parte del XX el flamenco era entendido como un lugar de mal vivir y como una catarsis ayudada por el alcohol de la subcultura étnica de la bebida. Así que cuando se cierran estas tabernas se cierran básicamente porque cuando la mujer se introducía como agente libre en estas tabernas se convertía en otra cosa. Adquiría libertad. Esto el franquismo por supuesto no podía permitirlo mucho menos la norma. Y esto era necesario porque los hombres en el flamenco sí que tienden a expresar fuertemente su sensibilidad todo su universo emocional. Necesitaban un contrapunto claro. Bien, como vemos en la casa de Cristobalina un perfecto hogar encontramos como parte central y encima de la mesa parte del activismo de las mujeres o figuras activas plenas en contra casi la invisibilidad del hombre o sea sale el hombre y el agente masculino pero no jalea no canta no tiene importancia en la escena. Encontramos como decía el alcohol y eso dinamiza todos los constructos de la idea de matar esta prostituta en pos de un perfecto ángel del hogar. Entonces esto genera o rompe o hace añicos como decía el constructo que quería mostrarnos la trampa que quería hacernos el franquismo. Cristobalina se nos presenta como ángel del hogar pero más bien como antiángel como contraficción que Romviste plantea toda una serie de ficciones somatopolíticas que supuestamente encarna. Bueno, se nos vamos de tiempo igual por eso lo digo por no sí fenomenal bueno pues si después queréis os hablamos un poco de Maite Martín una flamenca bat he traído un vídeo justo con sí vale pues después con Falete y ella cantando el tema S.O.S. genial sí bueno y la niña de los cupones con su poema Sordo Mudo bueno os pongo los vídeos ya yo creo que yo igual hablan solo que estaréis cansado de oírme a ver si no me equivoco yo y era con abrir con perfecto bueno perdón antes voy a poner esta videoinstalación de Javier Codesal que ha sido tan amable de cedernos es sobre Maite Martín y yo pienso que os va a gustar rápidamente pongo el otro vídeo pero esto yo creo que es bastante importante para que veáis cómo se fusiona el flamenco y el arte contemporáneo de Vidalita porque va por dentro y en ella te canto Vidalita el dolor que siento ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real el pavo real ya se secó el arbolito ya se secó el pavo real el pavo real bien bien a esto precisamente es cuando nos referimos con la idea del sujeto doliente en el flamenco vale ahora voy a poner la que queréis ver perdonad la calidad pero hablé con con Canal Sur a ver si me podían mandar un vídeo y me dijeron que estaba en YouTube y que me apañase con lo que pudiera así que en fin ven a llenarme de caricias diferentes ven a sacarme de este pozo de alma donde me encuentro yo oh dame la agua de tu fuente cristalina y dame el beso que sin darse se adivina que estoy se vienta de cariño sin de ir cansada de dar amor oh 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 de volar siempre buscando la fantasía de nido en nido como paloma perdía y estoy cansada de secreto y de buscando un gran amor oh 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 que sea capaz de enamorarme cada día velar mis sueños mientras que yo estoy dormido mirarme siempre con la mirada encendida y vuelve a mirar y vuelve a mirar si tú mentías el techo nunca podré engañarte me voy a mirar que nunca supieron darme que llenaré de mi amor oh 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 y no hagas caso de lo que diga la gente y en el día y en el día cualquier amor es triste porque mi amor no se puede dejar hablar que por ahora siempre voy a mirar fantasía de nido en nido como paloma perdía estoy muy harto de siempre en el día buscando un gran amor oh casi capaz de enamorarme cada día nada el sueño mientras que yo al día te mira siempre con la mirada seré en mi igual que mi la odio oh oh casi capaz de enamorarme mirarme cal velar velar mi sueño mientras que yo estoy unido mirarme siempre con la mirada seré y en mi igual yo como veis a esto justamente me refería cuando hablaba de dos figuras brutales la estética flamenca que llega a nosotras con la fuerza de la bracho de paddler claramente otra cosa pero es brutal cuando se superpone bueno bueno si después queréis y tenemos tiempo puedo poner lo de la niña de los cupones del poema sordo y seguir hablando un poco de esto lo siento por el plomo historiográfico de la niña de la niña